Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi marquina, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, porque seré, porque seré, porque seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi marquina, y arriba, y arriba. Yo no soy marinero, no quiero salir, porque seré, porque seré, porque seré, porque seré. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, por bailar la bamba, que seré, porque seré. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una cosa de gracia, una cosa de gracia, también partida y arriba, arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré.